Ultimate Marvel vs. Capcom 3, versión mejorada de Marvel vs. Capcom 3, Fate of Two Worlds, ha llegado a PlayStation 4. Este juego que llegó en el año 2012 para la PlayStation 3 y Xbox 360, recordándonos esos tiempos de los arcades en donde las batallas eran épicas y donde con un combo y algo de habilidad, podías derrotar a tu oponente de una manera rápida. Pero, ¿este juego en realidad te da todos sus buenos recuerdos, más algunas cosas extra? ¿O solamente es otro juego más para sacarle dinero a los fanáticos? Descúbrelo en esta video reseña de Reset MX. ¡Comenzamos! Gracias a Capcom, tenemos incluidos en los eSports a los juegos de peleas, que con el avanzar de los años mejoran y provocan que aún más fanáticos se empañen a entrenar para demostrar al mundo que son los mejores jugadores, ya sea en juegos como Street Fighter o en juegos como Ultimate Marvel vs. Capcom. En este juego los peleadores están conformados por personajes de otras franquicias de Capcom, mientras que por parte de Marvel tenemos personajes de todo el universo, así que el número de personajes por cada bando es de más de 22. La jugabilidad por otro lado es igual que todos los demás títulos de la franquicia, elegiremos a nuestros tres personajes para formar un equipo, cuando esté listo nos enfrentaremos a otro con la misma cantidad de personajes. Al ya estar en combate, podemos ser auxiliados por estos mismos compañeros que se encuentran fuera de pantalla, esto es para realizar ataques sencillos o especiales, los cuales son conocidos como asistencias. También podemos realizar el famoso Hyper Combo, ya sea individual o con la asistencia sencilla de un equipo, pero para que este último se lleve a cabo, debemos tener la barra de energía totalmente cargada. La movilidad de los personajes con el control es formidable, esto por el sistema de dirección de 8 puntos, que permite al personaje saltar, agacharse y moverse hacia adelante o hacia atrás de manera precisa. En cuanto al sistema de botones tenemos el débil, el medio y claro, el fuerte, y por ahí uno más, un botón extra para los ataques especiales que lanzan por los aires a los enemigos. Este lo hará de mucha ayuda, pues con él podrás aplicar un combo aéreo. Algo fabuloso es el X-Factor, un estado que incrementa la fuerza y velocidad y a su vez regenera la vida durante un periodo determinado en nuestro personaje. A diferencia de su predecesor, este estado dura menos tiempo y algo muy bien planteado por los creadores fue equilibrar el X-Factor, ya que los incrementos de fuerza y velocidad han sido adaptados a cada luchador. Algo bastante agradable de apreciar es que todos los modos de la anterior edición, como son el arcade, el versus y el entrenamiento, se mantienen en esta nueva edición Ultimate. Por parte de lo nuevo que se añade al juego, está el contenido descargable héroes y heraldos, en un modo de lucha en línea en el cual se incluye un sistema de mejoras por medio de cartas, los cuales podremos personalizar en una baraja de tres cartas para nuevos poderes, se puede elegir el bando, un héroe de la tierra o un heraldo de Galactus, y el objetivo es enfrentarse a los diversos grupos de enemigos para ir conquistando el escenario en el que te encuentras. Las cartas de habilidad, las cuales son personajes de ambos bandos, dan poderes especiales como lo son la invisibilidad, superarmaduras o incluso invencibilidad ante los proyectiles. De las tres cartas elegidas para el combate, solo una podrá ser elegida como carta principal, la cual será la única que nos dará mejoras. En Ultimate Marvel vs. Capcom 3, los personajes y escenarios aún son presentados como un modelo de tres dimensiones con ese sistema de juego ya conocido en dos. Además de esto, se han añadido un gran número de mejoras estéticas, como son 12 nuevos personajes, un rediseño de las pantallas de selección de escenario, la HUD, sí, esa HUD del juego también ha sido rediseñada. Por otro lado, los personajes que aparecieron en la anterior edición reciben cambios para nuevos movimientos y animaciones. Algo muy importante es la mejora al jugar en línea, ya que, a diferencia del juego anterior, ya se puede ser un espectador en los combates online, o en su caso, si quieres pelear podrás hacerlo, ya sea en rank o no rank. Básicamente podrás elegir si irte contra los mejores o en un modo más light para los que solo quieren divertirse. Recuerda que cada combate ganado nos genera puntos que el juego nos toma en cuenta para darnos a cambio imágenes, video y hasta vestuarios para los personajes. Unidos contra Galactus Un reconocido juego de peleas que sin lugar a dudas no se puede dejar pasar. Y Ultimate Marvel vs. Capcom cuenta con personajes importantes tanto del universo Marvel como del de Capcom, unidos para pelear contra la amenaza de Galactus que busca conquistar la Tierra. Pelear es la única manera de evitar que el planeta sea destruido, así que has de escoger a tus personajes favoritos y consigue la victoria por el bien del planeta. Y claro, si se da el caso de no querer jugar solo, no importa pues tenemos el modo online, o al menos puede ser una reunión con tus amigos para jugar un buen rato. Si eres fanático de los juegos de pelea, ten muy en cuenta este título para tu colección. Por todo esto es que en Reset MX le damos una calificación de 8.4. Eso ha sido todo por esta ocasión, esperamos que esta video reseña haya sido de tu agrado. Que si lo fue, no olvides dejarnos tus comentarios, dejarnos tus pulgares arriba y, claro, compartir este video. Al igual que suscribirte para tener nuevos videos de Reset MX. Hasta la próxima.